Lealtad al rey, por monedas vendido Verdad de oro es que acá todos somos nada Antes del fin un festín para los sentidos Hoy recuerdan que están vivos metiendo el dedo en la llaga Rap roga, quien lo quiere arde y no perdona El huésped bajo la corona, adicciones como el aro Rap roga, quien lo quiere arde y no perdona El huésped bajo la corona, adicciones como el aro Baby en la copa rota, aceptando la derrota La mala fama se nos nota, el tiempo se nos agota Los joven hablando otra vez lo que no es Siempre muere por su boca Se han hecho males buscando el bienestar Cansados de recoger sus moronas Una burbuja fue hecha de cristal Decir la verdad al rey no es quitarle la corona Rap crónica, cuento es zona marginal histórica Mira a tu alrededor, observa la verdad insólita Sin lógica, desiertan estas tierras inhóspitas En donde estás te vas tras nuestra realidad indómita Basada de derechos reales, yo seguí las señales Al pasado pisao ya Ansiedad que provoca, noche que el consumo te toca Tóqueme la nota mientras pican la roca Las palabras tienen poder por si las invocas El pez me de por su boca Yo que siempre he sido el hooker, no perdí el enfoque Cada vez más torpe, nunca pierdo el toque Otro poeta en el bloque, ya pasé por eso, no se me equivoque No sé qué cosas pasan por mi cara Un contenido espeso se derrite en la cuchara El desespero pega el grito para que lo escuchara El silencio hizo eco donde nadie lo encontrara El olvido me ha consumido Con el viento me siento perdido El mandante latido Roca, quien lo que arde y no perdona El huésped bajo la corona Adicciones como el ar Roca, roca, quien lo que arde y no perdona El huésped bajo la corona Adicciones como el ar G-Promo K.O.